Y vean amigos, ya fuimos a que le repararan la bocinita y vean como está ya De hecho ahorita vamos a jugar el juego del órgano Vean, nada más que hay unos que medio le fallan, también vamos a achicar eso Lo que si no pudimos reparar es el botoncito rosa que se sume Pero lo demás si funciona, también notamos que este no prende Cuando queremos jugar al juego del órgano Nada más que si prende en la tonadita del inicio Ya también se puede decir que es entendible por la antigüedad que tiene este juguete De hecho vamos a ponerles la tonadita del inicio para que vean Vean, entonces pues ya quedó lo de la bocinita Ahora nada más hay que checar este que le pasa a este porque no prende Y también a este Entonces les estaré subiendo futuros videos de su reparación en el canal Así que no se los pierdan No se los pierdan